¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ahora, ahora. ¿Va por la randa? Sí, voy yo. No, yo no. Ya me colgaron a mí. No, no. Voy yo. ¡Para, comadre! ¡Alte! ¡Una corona! ¡Es bien décaro! Uy, ahora tiro otra vez. ¡H занeta! Sí... ¡No, no, desate, atesa, desate! ¿Qué? ¡Nijo! ¿No, no essential, desate, desate! ¿ika acá, am низa, am Amaia? Sí. Thunspot... no sé dónde está mi generador está en ceros para allá para dónde y no manches puso trampa está tu sobrino que no se ni de y y si me tomo no podía Es que ahora sí lleno de trampas Está bien, Karen, está bien Le voy a hablar a mi cachorra Aguanta, ahora vas a ver lo que es Un perro fiel ¿Aquí en el arque? Sí ¿Intento zafarme? Sí, ¿verdad? Sí, puse ¿No estás curada, Karen, o qué es? Ya, me morí No puede ser, ¿en serio? ¿Qué apretes? ¿Qué pasa con ese gato? Así me imagino a la Kari ¡Levanta, Karo! ¡Levanta, Karo, Priscil! Así te has de quedar, ¿verdad, Karen? ¿Cómo? Como el meme que puso el... Bueno, la jugada que puso el de Steven Con tu figaro ahí Tu tarea Está buscando a Karo, Karo, Karo Así que levanta, te está buscando, levántate Karo, Karo, ven No me dicen más que mis palabras ¡Ven! ¡Muévete! ¡Ya! ¡Va para allá, va para allá, va para allá, va para allá, va para allá! ¿Otra vez dijiste ni a Karo? ¡Karo, Karo, ven, vájame! ¡Karo, voy a perder una vida! ¡Que la pierda, que la pierda, que la pierda! ¡Por favor! ¡Sálvenla! ¡No! ¡Muévete! Espérate que está muteada Espérate, ¿ya se murió? ¿Quién se murió? ¡Yo me voy a morir! Estoy, estoy atorada, estoy... ¡No me puedo mover! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Estoy atorada! ¡Bye, bye, brindas! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Adiós! ¡Chao, chai! Le dimosión, ¿sé ok? ¡Sayunara! ¡Te mató un rango! ¡Discúlpame! ¡No me pude mover! ¡Hasta ahorita me pude mover! ¡Discúlpame! ¡Hasta ahorita me pude moverme! ¡Como que tengo mucho...! ¿No? ¡Sí! Estuvo muy bien que a la lado te pasa el dinero! ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Yo no podía dejar morir a Princes! Siempre se sacrifican por Princes! ¡Pero Princes no se lo veo! ¡¿Puedes pasar por qué se pude moverme? ¡¿Por qué se pude moverme?! ¡¿Qué?! ¡¿Está en esta o en mi contra?! ¡¿En esta o en esta?! Yo dije que no podía dejar morir a la Princes! Y confirmo por las veces que he jugado con ella ¡Ah, no! Pero, Princes, es verdad Porque cuando juegas con Emiliano Yo siempre cuando entro ahí a ver las partidas ¡Emiliano muere por tu culpa! ¡No me cojo por mi! El Emiliano siempre impone cuando estás tú, Princes! ¡Esta es la rueda! ¡Ay, que con esa cara como el vino de Angel! ¡Ya no muere! ¡Esta es la rueda de clamada! ¡Esta es la rueda de contenido! ¡No es cierto! Emiliano no te puede decir que sí le ayudo ¡Nada! ¡Nada me cuenta! ¡Nada me cuenta! ¡Ey! ¡Dack! 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 perdiendo